Hay personajes en la historia de la moda que verdaderamente dejaron todo un legado, que hicieron toda una revolución, pero no por su audacia, sino por su buen gusto. Y uno de los personajes con el mejor gusto que ha existido dentro de la historia de la moda ha sido el señor Cristian Dior. Y de él queremos hablar a ustedes en este video, porque creo que vale la pena. Cristian Dior es un hombre, por así decirlo, exquisito. Es un exquisito y un hombre refinado, culto, artístico, con un tremendo sentido de la belleza y de la armonía. Y eso es lo que vale en él. Obviamente sus cosas, las que él hacía, sus vestidos eran para mujeres. Era una moda básicamente femenina. Hoy por hoy Dior, pues es una marca nada más. Hay corbatas, hay trajes, hay zapatos de hombre, hay fragancias, Dior. Pero Cristian Dior como persona, creo que vale la pena conocerlo, porque era un hombre que entendía perfectamente la armonía como belleza. A ver qué les parece la historia de Cristian Dior. ¿Qué tal amigos? Hoy queremos hablarles acerca de un hombre extraordinario que fue el diseñador y modisto Cristian Dior. La moda de lujo y la alta costura es uno de los ámbitos culturales más notables e importantes del siglo XX. Diseño y arte se unieron para modificar la vida de las personas. Las grandes firmas marcaron un nuevo estilo de vida que aún hoy disfrutamos. El día de hoy vamos a conocer a una de estas marcas que cambiaron la moda para siempre. La historia de Cristian Dior. Es un tema que todo estilograza debe conocer. Dior, historia de la marca. Dior es una casa de moda francesa. Es conocida por ser una marca de artículos y colecciones de lujo. Actualmente la dirige Bernard Arnold, descendente también de Louis Vuitton Moet Hennessy, es decir LVMH, que es el conglomerado de moda lujosa más grande del mundo. La marca ofrece accesorios de lujo como joyas y accesorios, artículos de piel y cuero, calzado, fragancia, ropa, maquillaje y productos para el cuidado de la piel. Y están agrupados en cuatro líneas, Cristian Dior Couture para la creación de alta costura, Cristian Dior, que son productos de ropa y accesorios para mujer, Dior Homme, productos, ropa y accesorios para caballero, y por último Dior Bebé, para ropita de niños. La historia de esta marca comienza con la de su fundador, que fue Cristian Dior, modisto y diseñador francés. Cristian Dior Couture nace en la ciudad de Granville, en la costa de Normandía, en el año 1905. Durante su juventud brotan sus inclinaciones artísticas, comienza vendiendo sus bocetos en la calle para ganar algo de dinero. Al terminar sus estudios, su padre le compró una galería de arte. Cristian se hace cargo de esta galería, en la cual llega a exhibir y vender cuadros de Picasso. En 1929, tras la muerte de su madre, la gran depresión y la bancarrota de su padre, Dior se ve obligado a cerrar su galería y a buscar un empleo. Consigue trabajo como modisto, diseñador y sastre, y es hasta 1940 cuando entra al servicio militar. En 1942, después de finalizar su servicio, Cristian vuelve a conseguir trabajo como modisto. Trabaja para el reconocido diseñador Lucien Largo. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios talleres de moda francesa, incluido en el que trabajaba Dior, diseñaron vestidos para las esposas de los oficiales nazis y de los altos mandos de la SS. Durante esta época, la hermana menor de Cristian, Catalina, es capturada y encarcelada por la Gestapo en un campo de concentración. Es liberada en 1945. El 16 de diciembre de 1946, se funda la Casa Cristian Dior, ubicada en el número 30 de la Avenue Montaigne de París, y gracias al apoyo de Marcel Bussot, que era un magnate del algodón. En 1947, Dior lanza su primera fragancia y la bautizó como Miss Dior, en honor de su hermana Catalina. El 12 de diciembre de 1947, Dior lanza también su primera colección de ropa llamada Coroll & Youth. La colección recibió excelentes críticas, además posicionó a la firma como una de las mejores de la costura fina. Dior recibió pedidos de las estrellas de la época y una invitación de la familia real británica para hacer una presentación privada. En 1950, Dior comenzó su expansión a Estados Unidos debido a la alta demanda por parte de clientes de Hollywood. Los primeros diseños de Dior marcaron toda una época. Reinventaron la moda francesa por lo que se les llamó New Look, concepto que aún hoy se usa para referirse a los diseños clásicos y revolucionarios de Christian Dior. Christian Dior fallece el 24 de octubre de 1957. La causa fue un ataque al corazón. En ese momento, Yves Saint Laurent sucedió a Christian en la dirección de la compañía. En 1987, Dior fue vendida al grupo Willot. Sin embargo, poco tiempo después, Bernard Ragnol y su grupo de inversores absorbieron al grupo Willot y con ello a la firma Christian Dior. Esta es la historia de Dior, una de las casas de moda y accesorios de lujo más importantes. Si este video te gustó, compártelo. Y para más contenido de moda, síguenos en Facebook e Instagram. Publicamos nuevo contenido todos los días. Hasta la próxima, estilócratas. Y les agradezco muchísimo su atención y espero verlos en la próxima. Muchas gracias.